Fundada desde 1992, MGM, Productos Médicos, se estableció como una empresa dedicada a la importación, distribución y venta de equipamiento médico. Debido al aumento de enfermedades respiratorias, MGM trae a Chile los primeros sistemas de polisonografía y de ventilación no invasiva, situando a nuestro país como pioneros de América Latina en estas especialidades. En MGM podrás encontrar toda la tecnología e innovación para terapias respiratorias y medicina del sueño con profesionales altamente calificados.